Oye, Pig, el señor Mierk quiere que ordenemos unas muestras. Ah, sí, seguro. ¡Ah, mis poros! ¡Hey, Pig! ¿Qué pasa? Te dije que bajaras del refrigerador y lo pusiste en incubar. Oye, ¿qué pasa contigo hoy? Lo lamento, estoy muy cansado. ¡Ah, son bebés! Un perro ladra frente a mi ventana toda la noche. No he dormido en días. ¡Está pincateando! Vamos a la tienda de Raga y veamos si tiene algo para resolver esto. ¡Picle y Maní! ¡Bienvenidos, hermanos! Díganme qué puedo hacer por ustedes. Un perro no deja dormir a Picle en las noches. No lamento oír eso, Picle. Gracias, Raga. ¡Oh, googly, boogly, bah! ¡Tu cara tiene problemas! Necesitas algo urgente, hermano. Esperen que me ponga mi sombrero mágico. Ahora sí, síganme, hermanos. Tengo justo lo que necesitan. Esto te va a hacer bien, bien, bien. Lo hice yo mismo cuando tuve un problema con un perro. ¡Hey, mujer! ¡Ven y tráeme una escalera! ¡Ve tú! ¡Estoy tomando un baño de burbujas! ¡No me importa lo que hagas a menos que pongas huevos de oro, mujer! ¡Tenemos clientes aquí! ¡No sé por qué pones las repisas tan altas! ¡Mujer, digo que vengas aquí antes de blablabla! ¡No voy a hacerlo! No, pueden tomarlo ustedes mismos. Les cobro en la caja. No sé qué es esta pócima. No huele bien. Descuida, viejo. Solo son esencias caribeñas que Raga prepara. Además, ¿qué te digo siempre? Si el ganso te lo ofrece, tu boca lo merece. Eso es. Toma el jarabe para dormir. Y mañana irás a trabajar bello y radiante como sabes que eres. ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¡Déjenme salir! Si hay un asesino, le aviso que tengo una erupción. Hola, perro ruidoso. ¿No has visto a nadie por aquí? ¡No! ¡Estoy solo! ¡Tú eras! ¡Eres! ¿Estás hablando? Estaba gritando. ¡Sácame de aquí! ¡Tengo hambre! ¿De acuerdo? ¿Y dejarías de ladrar en las noches? ¡Sácame de aquí! ¡Nos divertiremos y olfatearemos! ¡Dile sí a la vida, Picle! Esta será una oportunidad única. ¡Muéstrame tu mundo! ¡Ok! ¡A vomitar! ¡Odio esa bolsa! ¡Tampoco me gusta! ¡Basta! 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 ¡Voltemos el cesto! ¡Corre! 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 ¡Ey! ¡Allá están tus amigos! ¡Son perros malos! ¡No te les acerques! ¡Debo ir a trabajar de todas maneras! ¡Te veré luego, Mitzi! ¡Trae galletas! ¡Ah! ¿Dónde estabas, viejo? Estuve acomodando mantequilla de maní todo el día. ¿Quién acomodará mi jalea? ¡Maní! ¡La poción de raga! ¡Hable con un perro! ¡Ay, por favor! ¿No dormiste nada anoche? No, Mitzi y yo sin querer comimos unos filtros de café. Oye, amigo. Nadie habla con los perros. Necesitas descansar un poco. No, pero... ¡Picle! Si pudieras olerte a ti mismo, lo entenderías. Estás enloqueciendo. Oh, es cierto. Tal vez tengas razón. Entonces me he convertido en lo que todos creían. Sí, es obvio. Ahora ve a casa a dormir. ¡Qué espanto! ¿En qué estaba pensando? Los perros no hablan. ¡La cari...